Fuertes estragos, dejó la última lluvia al sur de la ciudad. La ciudadela Los Judiciales quedó bajo el agua tras el colapso del sistema de evacuación de aguas lluvias. Así fue como inició todo. Esta fuerte lluvia transformó en Venecia a la ciudadela de los funcionarios judiciales, que se inundó tras el presunto represamiento del sistema de evacuación de aguas lluvias. Tiene niveles trágicos, las familias afectadas, los niños con problemas y las autoridades que brillan por la ausencia. Entonces esas contingencias deben ser atendidas de manera inmediata. Los ocupantes de las viviendas narraron que el agua empezó a ingresar de forma descontrolada y abrupta a las casas a las 5 de la mañana. Diez minutos después, todo estaba copado por el líquido gris, plagado de maleza, desperdicios y hasta serpientes. A lo que estábamos arreglando las cosas, tuvimos que matar a una culebra adentro porque se había metido con el agua. Absolutamente todo lo que estaba en la casa, el vehículo, está totalmente destruido, todo mojado por dentro. Y sí necesitamos que las autoridades se hagan presentes porque yo hice algunas llamadas en antes, tratando de solicitar la ayuda, pero hasta ahorita no ha venido nadie. Nadie ha venido. Las pérdidas no se establecen aún, pero se estima que son cuantiosas. Vehículos estacionados fuera de las casas también fueron afectados por el caudal que alcanzó en algunos puntos hasta el metro de altura. ¿Quieres que me pare allá? Mira a dónde me llega el agua. Mira, ya parecemos peor que la gente de acá y que está bajando. En Venecia, en Venecia, digo. Mira en Venecia, mira a dónde me llega el agua. Porque yo me levanté con los truedos y el escándalo, me levanté y me asomeaba a la montana porque siempre se me llena un poquito el patio. Para ver mi carro y estaba todo bien, ¿ya? Y cuando quedó al ratito, 20 minutos y ya estábamos llenos. El río de acá atrás se ha desbordado y se metió todo el agua. Muchos aquí no sabían qué hacer o hacia dónde evacuar. Por este motivo, la preocupación los invadió. Vamos a hacer el reclamo pertinente a través de la vía legal para que se llegue a resarcir de los daños que ha ocasionado. Sobre todo porque esto debió haberse previsto. Fuertes estragos causados en el cantón Esmeraldas por unas pocas horas de lluvia. Con Luis Reyes, Carlos Sosa, Telecosta.